Dice, tengo que vallar un terreno de forma rectangular que he comprado. Recordaba que tiene 6 metros de largo más que de ancho y su superficie es 775 metros cuadrados. ¿Cuántos metros de valla debo comprar? Entonces me dan un rectángulo y me dicen que tiene 6 metros más de largo que de ancho. Yo le puedo llamar ancho x y si tiene 6 metros más de largo que de ancho sería x más 6. ¿Vale? Entonces, me dicen que el área es 775. ¿Vale? Entonces, es una ecuación. El área de un rectángulo va a ser por altura. x más 6 por x o x por x más 6, que es lo mismo, tiene que ser 775. Aquí aplico la propiedad distributiva x por x, x cuadrado, más 6 por x igual a 775. Y el 775 quedaría en el primer miembro como menos 775. Ahora, es una ecuación de segundo grado. Sería menos b menos 6 más menos raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 775 partido de 2 por 1. Y salen dos soluciones. Esto sería menos 6 más menos raíz de 6 al cuadrado menos 375. 6 del 3136 partido de 2. Esto sería menos 6 más menos 56 partido de 2. Y salen dos soluciones. Una que es 25, que es positiva. Y la otra, absurda, que es menos 31. No puede ser menos 31. ¿Vale? No puede haber un área negativa. A no ser que nos vayamos al no universo. Entonces, la solución es que de alto mide 25 y de largo, pues 25 más 6 es 21. Pero, lo que pasa siempre. ¿Cuántos metros de valla debo comprar? Que yo hago esto y ya he terminado. No, no he terminado. ¿Cuántos metros de valla tienes que comprar? Tienes que calcular el perímetro. En la suma de los lados. 21 más 31. Más 25 más 25. Y hay 102. Eso es muy común. Es fácil, muy común. Acepto el proceso y luego al final te olvidas lo que te han preguntado.